Hidalgo. En coma se mantienen dos de las personas que golpeadas y desnudas por pobladores de Metepec, el pasado jueves. Una turba golpeó a cuatro hombres, uno de ellos era agente de la PGJ de Hidalgo, quien perdió la vida luego de que le rociaron gasolina y le prendieron fuego. La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que, inicialmente, solo una de las víctimas ingresó en estado de coma, sin embargo, la segunda víctima también entró en ese estado. Ambos presentan traumatismo cráneoencefálico severo. La tercera víctima, se encuentra policontundido grave, pero estable. Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, G., inició una investigación de los hechos, una carpeta por la muerte del agente del Ministerio Público B., y otra por las agresiones contra los tres sujetos que ingresaron al Hospital Regional de Tulancingo, porque fueron atacados. Como en casos pasados, se trató de rumores sobre robos de niños o presunto secuestro. El Metepec, el jueves alrededor de las 10 de la mañana, el rumor de que cuatro extraños se encontraban en el municipio se expandió, y hubo quien aseguró que dos tomaban fotos a menores. La noticia creció y los pobladores comenzaron a llegar al centro de la comunidad. Inicialmente la policía municipal logró rescatarlos, sin embargo, los vecinos se los arrebataron. Fueron golpearlos con palos, piedras y con los puños, mientras se encontraban en el suelo. La tensión subió cuando alguien roció gasolina y prendió fuego a uno. A la policía, y al coordinador de esta, se le avisó al mediodía, cuando ya era tarde. Gobernador condenó los hechos sobre el caso, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses, condenó la posibilidad de que haya vivales, como en el Oachicol, que empiezan a soltar rumores. Es evidente que quieren impedir la acción de la justicia, dijo. Mencionó que estos hechos violentos vienen ocurriendo en la zona centro del país. Antecedentes en Hidalgo se han registrado varios intentos de linchamiento. Se recuerda el caso ocurrido el 30 de agosto en la comunidad de Santa Ana Huapan, en Tula.